Se los dije, a ustedes que se fueron para allá, se los dije, van al... Loco es lo que es, este dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Oye, aquí en Leander te lo dice fácil, le voy a decir cuatro cosas a él, y a este loco que siempre hace lo mismo, miren. Volaron, volaron. Amenazando como siempre, porque eso es lo de ellos, eso es lo que saben hacer. El flamante ministro de trabajo en Venezuela dice que no hay explicación para el aumento de medida de los precios en Venezuela, imagínense ustedes, ¿no? Esa mente maestra que está ahí detrás del ministerio del trabajo. Hoy, todo eso aquí, en Leander te lo dice fácil. Antes de comenzar, les agradezco que se suscriban, que es gratis. Denle like y compartan, porque ya que con las amenazas que me hacen estos bandidos, me han bloqueado y no puedo compartir yo mismo mi video, sino que cuento con ustedes para que lo hagan y el mundo sepa realmente lo que pasa en Venezuela, las burradas que cometen estos carajos. Los que gobiernan, que no sirven en Venezuela, no sirven definitivamente. Sin más preámbulos, les voy a poner el video, el primero, hoy, aquí en Leander te lo dice fácil, de esta rata. Se los dije, a ustedes que se fueron para allá, se los dije, van al capitalismo salvaje, neoliberal, van a lugares donde no nos quieren. La oportunidad aquí, y siempre habrá un gobierno revolucionario, humanista y cristiano, que tenderá la mano para tu hijo, para tu hija, para ti. Aquí tendrás todo lo que allá se te niega. Se los dije, se los dije, compatriota, se los dije. No quisieron escucharme. Aquí el hombre hace otra vez uso del coronavirus que le cayó al pelo para decir que la gente se regresa de Venezuela porque no lo tratan bien. Pero eso no quiere decir que se están devolviendo los 5 millones de venezolanos que se fueron. Solo se devuelven poco menos de 50 mil. 50 mil es mucho. Entonces tú vienes y creas, porque el equipo que tiene de comunicación es bueno para que se le ocurren buenas ideas. Porque claro, tú dices, ¿cómo se regresan? Claro, pero tú no dices que se fueron 5 millones y se están regresando nada más 50 mil. 50 mil que se van a regresar a esos países apenas pase la pandemia. Claro, está 50 mil, señores, 50 mil. Menos de 50 mil se están regresando. Pero comparen los 50 mil con 5 millones que se fueron. Representan el 1%. Y ustedes, chavistas, no me van a decir que el 1% es más que el 99. ¿Dónde se ha visto eso? Y es lo mismo que hacen todos, como cuando Francisco Torrialba dice el único país que aumentó el sueldo durante la pandemia fue Venezuela. Sí, sí es verdad, pero él no dice que son 4 dólares, 4 dólares que no alcanzan para nada. Él no dice que regularon los precios de la cesta básica, unos 27 artículos que dan algo como así 30 y tantos dólares. Y el pueblo gana 4 dólares. Ellos no dicen esa parte, dicen aumentamos el sueldo. Se viene la gente de otro país. O sea, lo que les conviene a ellos. Pero lo que no les conviene no lo dicen. Pero que estoy yo para decirle al mundo eso, para decirle la verdad. Ahí deberían estar ustedes, equipo de Juan Guaidó, para comunicar bien y para decirle a la gente la verdad que le falta decirle a estos bandidos. Porque ellos nunca la van a decir. Como siempre, me enervo. Ahora sigo con lo que, con la amenaza de Diodo Cabello. Voy a grabar un pedazo y después le pongo otro pedazo. Polar. 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 Yo no sé quién está asesorando al señor Mendoza. Esos son sus asesores. Pero va a perder. Se lo garantizo que esta pelea la va a perder. Y la va a perder no solo con el gobierno, sino que la va a perder con el pueblo. Aquí Diodo Cabello amenaza a Lorenzo Mendoza y le dice que esta guerra no la vas a ganar. Claro. Si es como ustedes hacen, que han expropiado 500 empresas y ninguna de las 500 sirve. La gente en Venezuela come gracias a lo que se produce en empresas polares. Y tú vienes y dices cosas como esta. Creo que aquí lo que deberíamos hacer todas y todos es no comprar nada que diga Polar. En mi casa no me van a comprar más nada que diga Polar. Nada más nada. La compraré cuando esa empresa... ¿Entendió? ¿Entendió? Que no vas a comprar más en empresas polares que le tienes a Rechera ese chiquito. Yo quisiera saber, chicos, si tú nunca te has comido nadie para daría nada. Eso es embusto, chicos. ¿Ah? ¿Quién te cree a ti eso? ¿Dónde? Mira, ¿dónde meten los productos de la Polar? No van en las cajas CLAP. Si no fuera por productos Polar, las cajas CLAP no existieran. Además, ustedes se llenan la boca siempre diciendo que el bloqueo y todo en la caja CLAP nada es hecho en Venezuela. Nada, nada. Todo lo traen de fuera. Entonces, ¿qué bloqueo de la paja ustedes? Pues, ¿van a seguir con esa mentira? ¿Van a seguir con esa paja? ¿Hasta cuándo vamos a tener que calarnos las mentiras de ustedes? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en este problema? Les recuerdo a la gente que está viendo, Manuel Noriega fue dictador en Panamá algo más de seis años, hasta que el gobierno de los Estados Unidos lo sacó. Saddam Hussein fue dictador más o menos 24 años hasta que lo sacaron. Este, este gobierno no creo que le quede mucho. Nosotros, el pueblo, debemos unirnos para sacarlos, para execrarlos a estas porquerías. Termino diciendo con lo que dijo Eduardo Piñate, el ministro del Trabajo. No hay explicación para el aumento desmedido de los productos. Yo no me quiero imaginar que este sea ministro en un país como Canadá, como Noruega, ¿verdad? Como los Estados Unidos. Que un ministro no tenga explicación para el aumento de los precios. Coño, qué barbaridad, ¿vale? Y eso es lo que tenemos en Venezuela. Este es el mismo ministro que dijo que si el sueldo no le alcanzaba para comprar un kilo de queso. Sí, señores. Dijo, compren medio kilo. ¿Y qué se come durante el resto del mes? ¿Qué se come? Estos carajos son unos incompetentes. Lo que pasa es que son unos a la bola y los premian. Al que es a la bola lo premian. Al inteligente, sabio, con ideas, esté en contra un poquito de sus ideales, a ese se los pasan por el filo. Y esto no puede ser. Cualquier gobierno que venga, cualquier gobierno de ahora en adelante que esté en Venezuela, debe contratar a los mejores, siempre lo digo, a los idealistas, a los que sean capaces de sacar el atolladero en donde estamos, a nuestro país. Leander, te lo dices fácil. Les recuerdo, compartan mi video. Yo no puedo compartirlo mucho porque estos bandidos hacen todo lo posible para que mi mensaje no llegue a ustedes. Pero yo estoy seguro que si llega, lo quiero mucho pronto en una Venezuela libre. Sí, vamos a ser libres, señores. Aguanten un poquito. Es duro. Yo sé que es duro. Todos estamos pelando bola. Pero no va a ser por mucho tiempo. Ellos no son eternos y no son dueños de nuestro país. Hasta la próxima.